Bienvenidos a otro video de su canal, Operación Arconte. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo y soy su anfitriona por todos estos contenidos. Para hoy, como siempre, les traigo un tema para pensar. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Comencemos. Y recuerden compartir este video por WhatsApp y dejarme un like si es de su agrado. La Federación Galáctica de los Mundos. Introducción. Si existen fuerzas opresoras y malvadas en nuestro universo, entonces también existen fuerza positiva y liberadoras. Así como el Imperio Draconiano existe como la asociación de seres extraterrestres negativos para la humanidad, también hay un contrapeso en el juego de ideales cósmico, la Federación Galáctica de Mundos. La Federación Galáctica de Mundos es una gran coalición de civilizaciones de muchos mundos diferentes de la galaxia Vía Láctea, pero también con miembros de otros lugares. Los miembros trabajan juntos por la existencia armoniosa de toda la vida en la Vía Láctea y más allá. Cada raza, civilización y planeta tiene la oportunidad de tener representación dentro de la Federación mediante un consejo específico. Estos consejos varían según las razas que sean representados por ellos y por la cantidad de responsabilidades que tienen dentro de la estructura de gestión de la Federación. Historia de la Federación Galáctica Galáctica de Mundos se estableció después del final de la Primera Gran Guerra Galáctica. Esta guerra se libró en la constelación del Ira entre humanos y draconianos, con la participación de otras razas que aún no hemos abordado como los felinos y los carianos. Después de la guerra, razas sobrevivientes decidieron que debían establecer alguna forma de arbitrar las disputas para que este tipo de destrucción, la destrucción de los mundos natales humanos y muchos otros esclavizados por los draconianos, no volviera a ocurrir. Al principio, la Federación Galáctica era muy pequeña ya que muy pocas razas habían sobrevivido a la guerra. Con el tiempo, se crearon nuevas razas como ramificaciones, hibridaciones de las razas originales y así nació la Federación Galáctica, como muchos contactados creen que estamos a punto de hacer ahora. Después de la destrucción de Maldek, el último planeta destruido en la guerra galáctica más reciente y cuyos restos formaron el cinturón de asteroides, la Federación Galáctica se convirtió en una federación de mundos muy grande y poderosa, principalmente porque era ahora manejada por más razas humanoides pro-humanas. Y fiel a su propósito original, la actual Federación Galáctica de los mundos está dedicada a la paz y la prosperidad universales. Dado que la población en la Tierra es humana, las civilizaciones humanas dentro de la Federación Galáctica juegan un papel importante en la asistencia con nuestro proceso de ascensión. A este grupo pertenecen, por ejemplo, todas las razas de aspecto nórdico y los sirienos. Alrededor del 40% de la Federación Galáctica es humanoide, el resto consiste en otras especies y seres de luz. Muchos de ellos comparten un vínculo genético con nosotros, pero están más evolucionados. Muchos emisarios de la Federación Galáctica han visitado nuestro planeta durante millones de años y dejando como legado monumentos. Sin embargo, puede ser difícil saber qué monumentos fueron construidos por que facción específicamente. Este vínculo con los extraterrestres está oculto lo más que es posible por la ciencia convencional, que está bajo el control del cabal elite mundial. En la actualidad, la Federación sigue estando compuesta de muchas razas extraterrestres que comparten el mismo sistema moral común de servicio al prójimo y al universo mismo, sin interferir con otras especies y ayudando en su evolución si debe ser el caso. El origen del conflicto entre la Federación Galáctica y el Imperio Draconiano es totalmente ideológico, ya que los draconianos por derecho divino creen que deben colonizar y erradicar las especies de los planetas que encuentren, mientras que las razas humanoides eligen servir y vivir en compasión. La Federación Galáctica está compuesta principalmente por seres avanzados que han evolucionado más allá de la tercera dimensión. Muchos son seres de quinta dimensión, lo que significa que se han vuelto conscientes de su yo superior y han alcanzado un nivel de unidad dentro de sí mismos. Incluso pueden viajar por el espacio usando sus mentes. La Federación Galáctica vigila el planeta Tierra y ayuda a garantizar que la humanidad esté a salvo de extraterrestres o eventos galácticos que puedan dañarla. También trabajan con humanos que están despiertos y conscientes de lo que sucede a su alrededor para que puedan ayudar a difundir la paz, el conocimiento y la comprensión en todo el mundo. Están aquí para ayudar a la humanidad a recordar quienes son realmente y prepararlos para su futuro papel como miembros de la Comunidad Galáctica. La Federación Galáctica está dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurar el éxito de la humanidad porque sabe lo importante que es para nosotros despertar en este punto crítico de nuestra historia que los arcontes han ganado mucho poder pero a su vez, muchas personas están despertando al engaño de la granja humana. También entienden que este proceso puede ser muy confuso y difícil para nosotros a veces por lo que quieren que sepamos que no estamos solos de ninguna manera. Tenemos muchos amigos en toda la galaxia que sólo desean que recibamos toda la ayuda que necesitamos para tener éxito. La humanidad eventualmente se unirá a la Federación Galáctica vez que evolucionemos más allá de la conciencia tridimensional y seamos lo suficientemente conscientes espiritualmente para hacer contacto con ellos directamente. Fin. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo y soy su anfitriona por todos estos contenidos. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Recuerden compartir este video por WhatsApp y dejarme un like si es de su agrado.